RONGEZIA PERDIDO RONGEZIA PERDIDO RONGEZIA PERDIDO CON LOS TENERES PERDIDO Y EL POLVO ¿Qué haces, RONGEZIA PERDIDO? La bella de RONGEZIA PERDIDO ¿Qué haces, PORDOA? ¿Qué onda la sirve para acá? No, no, che. ¿Todo bien, está cuando la vio era? Sí, la voy a dar un poco Che, RONGEZIA PERDIDO Pon un par de zapatillas para vos que me hagan chico Te las hagan por unas pizas ahí No van a gastar, loco, hasta ahora que no tengo ganas de aguantar giradas, loco Le rompo las pelotas Me jorren la gente, loco, te... jorren el share Si el share no hay nadie, loco Ahora va a venir una comisión a escuchar del share ¿Una comisión de boludo o te van a venir a vos? ¿Qué te pasa, chabón? Van a gastarme a mí, boludo ¿Por qué no te vas a fijar en tu germe, loco, que anda curtiendo boludo el chabón por allá? ¿Eh? Chupate loco, pire, loco Ponete la aspirante, ¿eh? ¿Por qué mujer, loco? ¿Qué mujer, loco? ¿Qué te pasa, mujer, boludo? Ruta, loco, ruta, bórrese, loco No hagas nada, rango de mierda ahí Puta que te parió, salgo con la concha de tu madre ¿Votando mierda? Puta que te parió, boludo, boludo ¿Qué haces, hijo de mi puta? ¡Chabón, boludo! ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Soltá, hijo de puta! ¡Viva la concha de tu madre! ¡Salga! Se va a matar Oria, con la misputas Oria, con la misputas, se va a matar Se va a matar ¡Gracias!